...candidatos, sí, son precisamente las candidatas y los candidatos de PAN quienes llevan el estandarte, pero ustedes son el cambio, ustedes son la fuerza, entren a la política, irrumpan en ella, limpien la política y hagan de Aguascalientes y de México un destino mejor, un país mejor, un estado mejor, eso es de ustedes mujeres. Y también, si le quieren echar la mano a Margarita, de una vez se les digo, entren a la política, entren fuerte, cambien esta realidad. Así que, amigas, duro, duro con ellos, sí se puede, claro que se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Así que, amigas, duro, duro con ellos, duro con todo, duro con Aguascalientes, ¡Vamos a triunfo en esta elección! ¡Vamos todos y vamos todas con ustedes! ¡Vamos mujeres por el cambio! ¡Muchas gracias!